hola hermosas con este glamour que me vieron anteriormente haciendo un vídeo de maquillarme sin espejo así quedó pero ahora les traigo unas compritas que he hecho pues la verdad que son compras muy muy acumuladas pero les voy a enseñar un poquito de lo que ha sido mis compras la verdad que está pues a mí yo casi no me ha gustado hacer estos este tipo de vídeos pero se los voy a compartir veo que también a cada uno de ustedes les les gusta pero todo esto lo he comprado yo y pues no es para presumirles para nada nada más para enseñarles ok primer lugar y como pueden estas cosas no crean que me han costado una cantidad de dinero bien baratas de las personas que no me gusta andar comprando así demasiado caro ok lo que en primer lugar me compré este pantalón así es en rayas de éste no tenía uno y quería usarlo porque se lo he visto a mi amiga paola y me gusta como se le mira y pero éste tiene este encaje aquí por el lado es así y el encaje lo tiene aquí de al ladito y pues éste me costó 10 dólares no está tan mal y como no tenía pues dije yo como lo llevo y también estas otras blusas es tan malo de estas blusitas es que son transparentes son transparentes son bien ralas pero pero creo yo que con una camiseta blanca por dentro centro pues sí sí se pueden usar este me costó estaba en 12.50 y pues ahora me costó 5 dólares me compré dos de éstas de éstas de éstas de éstas de legends no medias no sé como ustedes le querrán llamar pero son legends éstas son así viene así como peludito por el lado de adentro creo que sí pueden ver les voy a enseñar por acá miren es así para el frío éstas me gustan para el frío porque son bien calientitas y pues son bien cómodas este me costó 6 dólares compré éste de este color gris y compré una de color negro compré dos chorcitos de éstos porque me gustan para dar en la casa para dormir éste lo compré en este color el otro que colores los tengo ahorita no lo tengo aquí me costó 3.99 me compré estas otras blusas también son marcas largas son sencillitas de ésta me compré ésta y me compré una blanca también son sencillas pero me gustan para el frío me costaron 5.99 como les digo chicas yo no soy de las personas que les gusta andar gastando mucho o sea si me compro mi ropita y todo pero o sea no ropa muy cara y yo encuentro ropa barata a la moda y todo y pues barata nada sin necesidad andar gastando un montón de dinero ésta otra blusa viene así como de aquí arrugadita se estira así me gusta por el frío me gusta esta blusa de ésta igual me costó 5 dólares ésta otra blusa que es parecida a la otra blanca que les enseñe ésta pero me haré más para atrás para acá es parecida a la otra blanca que les enseñe como está al revés es así tiene su cuello acá y ésta es la parte de atrás es la que a mí me gusta tiene este detalle así me gusta esta blusita pero lo mismo tiene su encaje aquí también y lo mismo con estas blusas pues es de usarlas con un centrito blanco pero yo la quisiera usar sin nada solo con como les dijera un brasier blanco lo que sea porque pues se enseña este diseño o díganme ustedes como más ponérmela para poder enseñar este diseño que se mira acá que es el hoyito que le queda por el lado de aquí atrás es el chiste enseñar eso es lo que me gusta a mí pero como estoy en dieta como ustedes ya saben pero hasta que baje de peso me la voy a poner no, si hay algo con que ponérmela abajo me la pongo ok, por lo menos ya la tengo y ésta otra blusa que es así con ésta cruzita acá es corta de ahí pero le sigue larga por el lado de atrás de éstas había muchos colores habían rojas, habían blancas, grises pero me gustó más el negro pues el negro combina con cualquier cosa es ralita de aquí atrás la tela es rala ok por el lado de atrás y ésta me costó pudieran decir que me costó cara 5.99 todo en oferta porque es todo lo de verano ya que pues ya no lo van a tal vez vender siempre pasa así aquí siempre todo lo de verano lo empiezan a dar un poco más barato más cómodo y entonces ahí donde uno tiene que aprovechar compre éstas pulseras este en azul me encantó ese azul miren y compre una negra que la tengo pues ahí abajo y pues no la quiero retraer pero se las voy a enseñar más adelante también compre éstos polvos de de NYX es un bronzer es un bronzer de NYX es éste viene aquí con su esponja y pues aquí se abre ya éste es éste es que esta luz es así y pues éstas éstas son las puntas que se abren hace poco hoy me compre ésta esta brochecita que éste estela ésta es de estela ésta me costó 3 dólares no sé si ésta no sé de ésta marca sólo la encontré ésta me costó 3 dólares sólo que tiene el el detalle de que se estaba así pero 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 pues sólo le pongo pega y ya estuvo ya no pasa nada es ésta de estela o estela o estela o estila no sé no creo que es estila jeje ok compre ésta brochecita y pues las compras acumuladas que tengo ok es ésta paleta de de elf que compre pero ya llevo mucho usándola aunque en un mes quizás es ésta paleta de elf donde ven tiene muchos colores todos esos son sus colores que trae y éstas son sus jugores y un iluminador y éstos pues son diplos ésta me gustó me gustó mucho viene así y ya pues sólo se saca acá y ya se levanta en esta parte de acá sí me gustó mucho me costó 15 dólares 14.99 15 dólares también me compre ésta otra paleta de elf que viene con estos colores así son bastante brillositos son estos colores creo que ése se pueden apreciar bien es ésta de elf y ésta no tenía precio en el momento no tenía caja nada más estaba así y yo fui y la compré y le pregunté a la señora que cuánto valía y pues no sabían porque no tenían otra igual era la única que estaba y pues me la dieron en 4 4 dólares 4 dólares parece y yo digo que ésta está barata me la dio está esta otra de él que la compré ese mismo día que ésta sólo que éste sí estaba en oferta estaba en 3 dólares porque se había quebrado la se habían quebrado estas dos sombritas estas dos se habían quebrado y pues digo yo pues tiene muchas bonitas que me gustaban y pues ya sólo limpie todo esto porque venía todo lleno de polvo ya la limpie y todo pues ya quedó bien 3 dólares pues digo yo está bien así que venía con su lápiz aquí en esta parte de acá viene con su lápiz también y sus brochitas pero ya andan tiradas ahí como les digo ya son compras bastante acumuladas las que tengo y pues chicas eso fue todo todas mis compritas no son muchas pero decidí pues mostrárselas y espero pues que se hayan divertido ustedes también como yo me divierto también ya y mostrarles las cositas que pues que he comprado como les digo no es mucho no son cosas caras y pues espero y les haya gustado ok besitos a cada uno bye